¿Qué tal amigos de Transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y nos venimos a una planta de remolques. A una planta que no nada más hace cajas de 53 pies, sino que también hace dollies, también hace plataformas, también hace tolvas, graneleras, tolvas de todo tipo, de grado alimenticio. En fin, venimos a Coacalco, Estado de México, a la planta de Frujof. ¿Quieren saber más de Frujof? ¿Quieren saber más de sus productos? Yo conocí esta planta hace muchísimos años, no se parece a nada. Desde que Fultra obtuvo esta marca o controla ya toda la operación de Frujof, es otro el negocio. Quédense, esto es Transporte.mx. ¿Qué tal amigos de Transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y estamos en la planta de Frujof en Coacalco. Estado de México y venimos a darle una vuelta a la planta para conocer un poco más de lo que está sucediendo en el mercado de la manufactura de remolques. Y bueno, hoy vamos a tener como anfitrión a una persona que muchos ya conocen en el mundo y en el ecosistema del transporte y del mundo del remolque. Porque el mundo del remolque es totalmente independiente. Y el día de hoy estoy aquí con Alonso González. Él es el gerente comercial de lo que le llaman las unidades especializadas. Los transportistas estamos muy, muy, muy familiarizados con el tema de los remolques, pero más con la de 53 pies. Pero no es cierto. En el transporte, y ustedes saben que están ahí en las carreteras del país, se van a dar cuenta de que existe mucha unidad especializada. Y cada vez va a haber más, porque cada vez ya las aplicaciones son diferentes. Bueno, Alonso, muchas gracias por recibirnos aquí en esta planta. Muchas gracias, Clemente. Saludos a todos los de Transporte.mx, a tus seguidores y pues bueno, al auditorio en general, transportistas. Claro, yo te comentaba que de niño vine a esta planta. Yo creo que ha sido treinta y tantos años. Veníamos a ver remolques, precisamente mi papá y yo, que creo que habíamos pedido y que todavía no los hacían. Y venimos a ver cómo los empezaban a hacer. Siempre ha habido esa cercanía de la marca con sus clientes. Pero cuéntanos un poquito más de lo que están haciendo aquí en materia de vehículos especializados, de unidades especializadas. Esta planta tiene 55 años. Nuevamente, bienvenido. Tienes las puertas abiertas. Tienes 55 años aquí en México y pues bueno, esta planta fabrica desde cajas secas, que es la parte que estamos nosotros ahorita separando. Cajas secas por un lado y estructuras especializadas por otro. Yo estoy a cargo de la parte comercial de estructuras especializadas, precisamente para darle un enfoque más puntual y un acercamiento más puntual también con nuestros clientes. En la parte de líneas especializadas o productos especializados, tenemos cinco líneas que vamos a ver en un ratito más. Estas cinco líneas, pues bueno, va desde plataformas, encortinados, chasis, tanques, dollys, toda la infraestructura que tenemos y que podemos aplicar para todas las unidades que tienen un poquito más de proceso de ingeniería y de proceso de manufactura, ¿no? Soldaduras, piezas, etcétera, etcétera. Pues lo primero que les quiero decir a todos ustedes es que cualquier remolque Frujóf que ustedes están viendo en la carretera es orgullosamente mexicano y se hace aquí en Coacalco, esquina con Ecatepec. Yo siempre decía que estaba en Ecatepec la planta y me dijeron, no, está en Coacalco, en el Coacalco Estado de México y es una planta que pues obviamente ha ido adaptando cosas muy modernas. Platícame un poquitito, cuando ya llegas con los clientes y les empiezas a decir que hay vehículos que tienen aplicaciones especializadas y que luego ellos han hecho a veces hasta sus propios ajustes y todo, ¿qué pasa? ¿Cómo es la transición de los transportistas generalmente tradicionales a empezar a consumir productos ya especializados? Sí, yo te puedo decir, Frujóf afortunadamente con toda esta historia que ya tiene en el mercado y pues es una tradición ya mexicana, ¿no? Tenemos mucha historia. En la reciente adquisición que hace Fultra a Frujóf, pues bueno, en ese sentido nosotros hemos catapultado mucha tecnología y obviamente pues aprovechar con todas las innovaciones y siempre en línea con el tema de seguridad, con el tema de normatividad, con el tema de regulación. Creo que no hay mejor forma de hacer las cosas que nosotros ponernos una vara alta y pues obviamente cumplir y exceder la normatividad en temas de seguridad, calidad y sobre todo pues lo que caracteriza a Frujóf es eso, ¿no? Que somos equipos que tienen una alta calidad y que tienen una alta durabilidad. Y cuidado con aquellos productores patito que no cumplen con las normas mexicanas, que no están dados de alta como pues obviamente productores y manufactureros de este tipo de productos porque luego, precisamente por eso, y digo, ya pasó, los dollys, hubo una regulación, están generándose cada vez más normas sociales mexicanas, porque no podemos seguir haciendo en nuestros talleres nuestros remolques. Te voy a decir algo muy particular. En México somos más de 300 fabricantes de remolques registrados y te puedo contar con esta mano, los únicos que tienen certificación para, por ejemplo, el tema de defensa posterior, que debes de tener tú una certificación de que cumples con la normatividad y que estás efectivamente calificado para poder montar ese tipo de defensas en tus remolques. Te los cuento con esta mano. No hay más que estén calificados. De esos 300 no están certificados y no cumplen con la norma. Entonces, va a depender también mucho de una autocrítica y autorregulación, ¿no? Como fabricante y como consumidor también, para que nosotros siempre, pues bueno, tengamos ese estándar. Bueno, amigos de Transporte.mx, así es como vamos a terminar este video de la visita a la planta de Fruhoff en Coacalco. Quiero agradecerte, Alonso, por habernos enseñado mucho del proceso que tienen de estos remolques. Ya por último, ¿cómo te localizan? Si quieren remolques ya, la gente que vio este video anda caliente con la chequera. ¿Qué onda? No, bueno, nosotros tenemos ahorita disponibilidad de todas las líneas de producto. Queremos agradecerte, obviamente, por el espacio. Y, pues bueno, ya saben que tienen a cada uno de los asesores que están asignados a ciertas regiones. Y si no, pues bueno, contacto directamente con la página. Es www.fruhoff.mx y, pues estamos a la orden. Una marca que produce sus remolques en México, da trabajo en México, excelente proceso de producción. Muchas gracias, Alonso. Al contrario, muchas gracias a ti, Clemente.